Te pido, me perdones por mis desapariciones Y no verte por días no es lo que tú supones Por desgusto no es mi voluntad Creo que te digo Creo que en la luna en medio voy a estar Siempre contigo La semana me parten dos De viernes a domingo Tu piscina me repara cuando no se conecta Entonces digo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Es el viernes y su amanecer no quiero que te asustes Al despertar no me vas a ver Te ruego no me busques Diré como si estuviera ahí Y al verano en medio No te olvides no te olvides Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo No te olvides no te olvides No te olvides no te olvides Hoy de viernes a domingo Tu visita me repara cuando no se conecta entonces domingo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que tengas a vivir tu voz y haz conmigo